Super Scott Esto no ha terminado Marty. Todavía nos espera una aventura. Si viajar en el tiempo fuera posible, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Y si no solo cambiara el pasado, sino también el futuro? Tenemos la misma edad. Es imposible. Es tan genial aquí. El tiempo es nuestro aliado, Doc, pero también nuestro enemigo. Debemos tomar la decisión correcta, punto mil. Tengo que salvarte, papá. Ayer hubiera sido un buen momento para empezar. Vaya, es pesado. Oh, Dios mío. Aquí hay coches voladores. Lo sabía. ¿Viaje en el tiempo? ¿Viениемっと? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me у Robinson? ¿Qué? ¿No?